Buenas gente, estamos en Dragonborn Otro capítulo más Y estamos aquí, bueno, estamos en Skyrim ahora mismo Buscando a Zogge Pero he entrado aquí a una mina y aquí solo hierro Así que no me interesa, y me voy Estoy buscando a Zogge porque me quiero hacer una armadura Y me pedían a Zogge para ella O sea, me estoy recorriendo todas las minas y no veo a Zogge Veo hierro, veo ébano, pero... No sé dónde puedo encontrar a Zogge, la verdad Así que voy de mina en mina La asibilante ya ha ido Mina de la melancolía, aquí no sé si había llegado a ir A ver, mina de la posibilidad fugaza, a ver qué hay aquí A ver, dime que hay a Zogge, tío Necesito a Zogge Luego al final consigo la Zogge y digo Coño, esta armadura me gusta más y me acabo haciendo otra De veras Se ve venir, eh Puede que sea la mina esta donde no hay una mierda, ¿no? Había una que no tenía una mierda, creo que es esta Por ahí no sé si se puede subir Esto es para salir Aquí no habrá nada, ¿no? Piedras Espérate, vamos a mirar una cosa TCL TCL ¿Qué hay aquí? Oro Y oro Me lo voy a llevar por si acaso Porque creo que no es muy común esta beta, ¿no? Voy a pillar el oro porque me suena que no es común, ¿eh? Y claro, es que por Solstein no sé si habrá alguna mina De todas formas voy a ir a... Vélezor creo que se llama, a ver si tiene algo Y no sé a quién más podría comprarle Es que necesito bastante azogue Si encontrase una... Una mina Bueno, más que una Necesitaría dos, por lo menos No tengo internet ahora mismo Así que tampoco puedo ponerme a mirar A ver dónde hay... Dónde hay azogue Si no, lo habría mirado ya Y en un momento me iba a esa mina, ¿sabes? ¿Cómo coño se sale de aquí? No sé qué he cogido ¿Cómo se sale de aquí? Quiero salir Me está dando claustrofobia esto Creo que por aquí ya ha pasado también, ¿sí? Creo que es por aquí, ¿eh? No, por aquí no es ¿Por dónde cojones se sale? Vale Tiene que ser por aquí, sí o sí Pero es que aquí tampoco hay nada, tío Me he perdido O sea, he mirado los tres caminos Y ninguno tenía salida Mira, voy a hacerlo otra vez Ah, vale, coño Este No sé qué he hecho Me he perdido yo solo, ¿eh? Vale Otra mina Sé que en Lucero del Alba Había dos minas Si no me equivoco O era en Morzal No, era en Lucero del Alba En Lucero del Alba Había dos minas Lo que pasa es que Y creo que no vienen marcadas Lo que hay que hacer, ¿eh? Para ponerse una armadura, macho ¿Qué? ¿Un vampiro o algo, no? Ah, no, un perro Yo no voy a pegarme con un perro Vale, las minas estaban Estaban una por aquí Aquí está A ver qué tenemos por aquí Quicksilver Tiene pinta de que va a haber plata aquí Creo que plata no tengo tampoco Espero no tener que matar a nadie Porque no me dejen ¡Azoge! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Esto es lo que yo quería El verde, ¿no? Yo creo Vale Si hay azogue aquí Cojonudo Hay que pillar todo el que se pueda A ver el azogue Si es verde Ébano, azogue Bueno, de momento no se ve ¿Vienes a trabajar? ¿Dónde cojones estás picando? Si no hay ninguna beta ahí Azogue, necesito esto Si no consigo descansar pronto Me sentiré marcado Eh, Lon ¿Te tiras? Tengo que matarte, tío Necesito esa beta Ojo ¿Te has librado? Te has librado de milagro, chaval Porque ya te iba a matar O sea No has dejado de curar En mejor momento Te has salvado la vida, eso Y a la otra también Porque a la otra me la cargo Por chivata Lo que pasa es que no se ven muchas betas ¿En serio no hay más? Esa está acabada A ver si por abajo veo alguna Mira, aquí Y no sé qué más me pedían Azogue, perfecto ¿Para qué haces eso? Eh Taguti back Mira, eh Edit Esta es la misma de antes Que ha bajado La hijaputa La que se ha salvado Pero lo mismo Ahora no te salvas Y tu compañero Como venga aquí Tampoco Me va a oír Por las marpas de Isvil Joder Se lo he pedido Por favor Y me ha dicho que no Por la mato Parece que se la suda A la gente Me acabo de cargar Esta aquí delante De todo el mundo Y la gente Coño No, no pasan Por los dioses No Por los dioses Sí ¿Alguna más? Parece que ya no quedan más Voy a revisar bien Pero no tiene pinta De que haya más Hay muy pocas vetas La verdad En las minas Hola Hay hierro de sobra Para excavar ¿Quién coño quiere hierro? Si yo lo que quiero Se azogue ¿Cuántos he pillado? A ver Trece Creo que puede valer ¿Eh? No lo sé Vámonos Venga Espero que con esto Me dé para Y espero que al salir No me venga toda la guardia Que alguien me ayude Buenas tardes Hola ¿Ha visto que reflejo Chaval? Te las cubro todas Esa no sé si se la cubrió A ver Pégame ahora No pues no le he cubierto No le he cubierto ninguna Tarde Es que con la daga Creo que no se puede Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ah, yo sin creer Perdón ¿Tú quién eres? ¿Y tú? ¿Sadis? ¿Eh? Este es un boss o algo Los nórdicos de verdad Nunca se echan atrás A ver Si Adisan que lleva Capucha Eh, este Tiene pinta de Algo así Tiene como el mandazo oscura No sé Vamos a probar el Full Roda Este nuevo Que nos han dado antes En el capítulo anterior No No No, mierda Me he equivocado Eso no era Vale, gente Me he craseado Es algo típico Cuando Te empiezas a cargar Mucha gente En una ciudad y tal Suele crasear Pero bueno Por lo menos Se ha guardado aquí Hasta luego Voy a tirar por este lado Que habrá menos gente De momento No me deja hacer viaje rápido Creo que tendré Suficientes Minerales Y tal ¿No? Para hacerme la armadura Eso espero Vale Ya me deja viajar Voy a ir a Carrera Blanca A hablar con Vélezor A ver si Me vende algún mineral Ahí tenemos al guerrero de Evano Que hay que pegarse con él Pero más adelante Aparta, bicho No me sigas Para atrás Para atrás A ver, venga Que hablo contigo Ha llegado el momento ¿A qué te refieres? He hecho todo lo que podía hacer No me he dejado nada Ninguna misión que emprender Ningún villano que matar Ningún desafío por afrontar Excepto tú Tú eres mi último desafío Solo tú puedes enviarme a Sovengar Con honor Haz tus preparativos Cuando lo tengas todo listo Ven a verme a mi última vigilia Este quiere pelea Y de hecho Creo que es el El enemigo más fuerte del juego Mira ¿Cuánto me saca? Y se asusta por esa mierda ¿Sabes? Vale Vamos a hablar con Vélezor He oído que van a reorganizar La guardia del alba Sí, yo también lo he oído Es Bueno, el más fuerte Es Kalstack De Dragonborn Pero luego creo que Bueno, en cuanto a salud Pero en dificultad Yo creo que es el guerrero de Ébano El más fuerte del juego ¿Necesitas algo? Todo está a la venta A ver qué tienes He hecho un vistazo Kalist Tal, tal De Ébano Mineral, piedra al mar Me llevo dos de plata Me llevo el de Ébano Creo que necesitaba Tiras de cuero Así que voy a llevarme Las pieles Esa gema de alma Y no sé si necesitaba Rollos o algo En fin Vamos a hablar con ¿Cómo se llamaba el tío? Este El que estaba aquí arriba El de los compañeros El herrero ¿Cómo se llamaba? Este Eorlun Háblame de ti Coño, yo quiero que me vendas cosas Era este, ¿no? Eorlun, sí Vamos a esperar una horita Con un poco de suerte Lo encuentro aquí Y si no, pues Intento hacer la armadura Aquí estás ¿Qué tienes a la venta? Alabados sean los dioses Sí, alabadísimos Me llevo esto El cuero Azogue Tiene otro Me llevo el cuero También Me llevo todo ¿Qué cojones? Vale, a ver ¿Qué podemos hacer aquí? Piel Ébano Piel Daltal Acero desconocido Quintinosa Élfica Escamas de dragón No me interesa Botas del viento Hostia Un 50% más de velocidad Con esta mierda, ¿eh? Está muy bien Hostia Con esto andas el doble de rápido Lo que pasa que no sé Yo si me apetece tener esa Casco de bruto De berserker Poder de ataque Más 100% Daño físico Más 100% Está muy fuerte esto, ¿eh? Escamas de dragón rojas Corona del señor dragón Esta me gusta Esta me gusta Pero no sé si Combinaría con alguna Era esta la que me quería hacer yo Si no me equivoco No, no era esta Las guildes No, creo que no eran esas Escamas de dragón rojo Esta me gusta, ¿eh? La roja de escamas de dragón Pero claro No sé si voy a tener Escamas de dragón rojo No, era esta El que me quería hacer El Nordic Carved Necesito acero Necesito acero ¿Y qué tal me quedaría El otro casco? Creo que no Necesito acero Acero, acero, acero ¿Dónde coño puede haber acero? Qué putada, tío Ahora me falta acero Máscara negra Nada Y necesito un lingote de oro Tengo algo de ébano De acero Que diga Vamos a mirar Si hay aquí algún horno Horno, horno ¿No hay un puto horno aquí o qué? ¿En serio? ¿No tienes un horno de fundición? A ver Forza del cielo No, pero es esto, ¿no? Sí Vale Hay un horno al principio De carrera blanca Pues vamos a ver el horno A lo mejor tengo algo de mineral de acero Y no tengo los lingotes No sé Claro, te había un horno por aquí, ¿no? O tampoco Fragua No me jodas que no hay hornos, tío Me la suda lo que digan de Ulfric Aquí está el horno Coño, no lo había visto Lingote de hierro De oro Pero de acero no A ver, vamos a hacer Los lingotes de azogue Vale ¿Dónde podría ir a comprar lingotes de...? A ver, voy a ver si los puedo coger por consola ¿Qué cojones? A ver si me acuerdo del código Porque... Sé que empezaba así 5A D9D Creo que esto era el de ébano Lingote de ébano, 10 Sí Pero es que es el único que me sé A ver 5A 5A tal vez No, no Uno A ver qué me hace esto Nada, eso no existe ¿Cómo era, tío? Player ADD Item Que he puesto coma 5A De... No, ¿cómo era, tío? D9A Vamos a poner Eso no existe Es que el único que me sé es el de ébano Vamos a probar una última vez Player ADD Item 5A ¿Cómo que coño era? A ver 5A 2A ¿No? Que ven por culo Vale, a ver hacia dónde vamos Hierro Necesito hierro No, acero Necesito acero En casa no creo que tenga, ¿no? Voy a ir a casa A ver si en casa Yo que sé Por lo menos El... Glover Me puede vender algo Tú calla, hostia Habla con el capitán Yalun Si quieres reservar un pasaje Pero si puedo hacer viaje directo ¿Para qué quiero un pasaje? Y encima me sale gratis Que deje paso a tu puta madre ¿Dónde coño está el tío este? ¿Qué hora es? Coño, son las 7 de la mañana ¿Estás durmiendo? Aquí estás Me llamo Glover Mallory Ya lo sé ¿Qué tienes? Dime que tienes aceros, tío Lingote de acero Tiene 5 Voy a llevármelo todo Por si acaso Vale Trae tus armas y armaduras Yo te las arreglaré Mi casa, por aquí ¿Cómo voy de dinero? Hostia, estoy un poco pobre Estoy pobrísimo A ver qué tal me queda la armadura ahora Cuando me la haga Coño, el horno El horno está aquí A ver Fragua Espero que me dé para todo Y el arma No sé si cambiarme el arma también La verdad Me apetece una daga La nórdica está muy guapa Pero no hace mucho daño Es que quiero algo que no sea A dos manos No me apetece nada A dos manos Ahora mismo Podría tener una daguita daedrica Y Obviamente va a hacer menos daño Necesitaría un corazón de daedra Que seguro que tengo guardado Espada oscura ¿Es a una mano o a dos? Tiene pinta de que es a dos Espada puntiaguda No, muy fea Espada del caos Esta es mejor que la oscura Espada de hielo Esta me mola mucho Seis fragmentos de hielo De la eternidad ¿De dónde cojones hago yo eso? En fin Vale Antes de hacerlo Creo que tengo algún collar y tal Para aumentar la herrería Y no sé si tendré alguna poción también Magia Renovación Anillo de oro Este Vale Tengo un anillo Collar de herrería Un 25 Y este es un 26 Me llevo el collar ese Tengo la cuchilla de melunes Que está muy guapa también Pero es que no hace mucho daño Realmente armas que me interesen Creo que no tengo La guadaña de sangre No me llama la atención Mira coño Tenía aquí 21 lingotes de acero ¿Sabes? Y 10 de azogue A ver voy a llevármelos De hecho el escudo lo tengo El escudo lo tengo Voy a llevarme las pieles De peso voy bastante lleno Tiras de cuero Vale Pociones de encantamiento y de herrería No sé si tendré Coño Me choco Pociones ¿Dónde coño estaban las pociones? Aquí De encantamiento y de herrería No tengo No tengo eh No tiene pinta Tengo aquí uno de encantamiento Aquí tengo una de herrería Yo había hecho pociones de estas eh No sé dónde cojones están Seguro que no están aquí No las he mirado bien Mira de encantamiento y de herrería Aquí están Me las llevo todas Por si acaso Vale ¿Qué arma podría ponerme? ¿Tú por qué haces en bolas? Le quito la armadura Y se la pongo de nuevo Ahí está Vale Lo primero Podría chetarme más Para hacer aún la La armadura más potente Pero bueno Tampoco Me interesa Nos ponemos ese collar Y El anillo Vale El anillo Y el collar Con eso me vale Yo creo Y más la poción Que me la voy a tomar ahora Reforzar herrería Guantes Armadura Botas Yelmo El escudo lo voy a hacer también Aunque ya lo tengo Vamos a comparar Los dos escudos O sea El que tenía guardado Y el que acabo de crear yo ahora Tengo dos Son iguales Exactamente Me dice Qué raro Pues no sé Porque la poción Seguía ahí Usando efecto Vale Para aquí Pieles Creo que no me hacen falta A ver Que me estoy rayando Qué necesito para Voy a hacer un F5 Por si acaso Qué necesito para Poder mejorar esto Lingotes de azogue Vale Vale Pero primero La poción Poción de reforzar herrería Eh Qué raro A ver Voy a tomarme otra Vale Ahora sí De 70 a 150 Vale Todo de leyenda Ahora sí que puedo comparar Los dos escudos ¿No? Uno tiene 54 Y el otro 1,24 Vale Más del triple El otro Vale Ahora quedaría Encantarlos Gemas de arma negra Tengo O Gemas de arma Grandes De esas Gemas de arma Común Menor Negra 4 Gran gema De arma Grande 90 Ostia Tengo 93 Vale A ti se te ha quitado También la armadura Tía Pues que te jodan Encantamiento Aquí Voy a mirar Que no me falte Nada Primero A ver Si quiero encantar Esto Podría poner El hechizo Vale Y la gema Vale Tengo de todo Vamos a encantarlo A ver Que le pongo Que tiene mi Actual Bueno Da igual Lo pongo igual Pero bueno Me da un poco Igual eso No Guantes Reforzamos Arquería En ellos Y A una mano Armadura Aguante Y tasa de curación Justo Me tengo que tomar otra poción Ahora Reforzar Encantamiento Vale Las botas Amortiguar Por supuesto Y reforzar Discreción Vale El escudo Reforzamos El bloquear Y resistencia A la descarga Y el yelmo Arquería Y regeneración De magia Que para curarnos Nos pueden ir bien Otra poción No se si ha contado Esa O justo se me ha acabado Vale Y Y ya está Veré si me puedo Quedar Con la capa Esta Me quedo La capa Y Me pongo La otra armadura A ver Está todo encantado Todo mejorado De leyenda Tal tal Todo muy bonito Esto de Nekomi Que cojones es Vale Máscara Cloak Hombre Tiene la Esta es la armadura Es la típica La detallada nórdica Yo creo A lo mejor Un poquito Más oscura Vamos aquí A la luz Que tampoco Hay mucha luz A ver aquí Coño Luz Bueno Más o menos Oye La máscara Esa En la cara Queda bien Pero Voy a quitarme El Nekomi Este A ver Que es Vale Eso Me lo quito No Aunque tampoco Molesta Y no sé Que me está Dando algo Me está Dando Daño A dos manos Y aguante Vale Y que era Lo otro Hemos dicho Nekomi Y la máscara La máscara Mola Queda bien Pues esta Va a ser Mi armadura Ahora Vamos a guardar Cosillas Eso sí Necesitaría Otro arma Es que aquí Solo tengo Armas A dos manos Aquí tengo Alguna daga No sé Si hacerme Una daga Daedrica Y mejorarla Yo creo Que sí Necesito Ébano Creo A ver Dagas Daedricas No Necesitaba Un corazón De Daedra Ahora que me acuerdo Voy por ello Debería tener aquí Algún corazón De Daedra Corazón 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 De Daedra Vale Y hemos dicho Daga Podría Hacerme Dos dagas Y llevar Una a cada mano Pero claro Para eso ¿Para qué cojones Quiero el escudo? No Es que A dos manos No me siento cómodo ¿Dónde coño Está la daga? Daga Daedrica 33 De daño Voy a hacerme Dos Creo Me hago dos Y me llevo Una a cada mano Coño Podría Mierda Le he cagado Vale No he tomado La poción Así que me la voy a tomar Y la voy a hacer otra vez Daga daedrica Coño Creo que me está dando El mismo daño Que las otras ¿Eh? Sí No sé De qué me sirve Entonces la poción De mierda Vale Voy a tomar La de encantamiento Vamos a ponerle A una Paralizar Y Daño de caos Vale Gema de arma negra Daño 33 Sí Vale Y a la otra Le ponemos Absorción de salud Y ¿Esto qué hace? Animales No Esto es una mierda Trampa de arma Daño Fuego Se me habrá acabado ya El encantamiento La poción Daño mágico Venga Mismamente Hay que mejorarlas Que de 200 A 33 De daño Cambia mucho La cosa Reforzar 101 De daño Y 101 Vale Más No puedo Es una daga Obviamente no va a hacer El mismo daño Una daga Que una espada O un mandoble Me he equivocado El botón Hay que ponerlas En favoritos Vale Ahora sí Voy a guardar cosas Voy a guardar Toda la mierda Que tenga Y Y voy a estar Ya bien equipado Tengo mucho Que guardar Pero mucho No Ganzúas No puedo guardar Eso sí Estoy Pobrísimo Que oro No puedo guardar Coño Vale Ah claro Y es que no me he equipado Todo lo que llevo El escudo El escudo Yo creo que lo voy a guardar Vale Teníamos este collar Que es para las armas Y no llevo yo Otro collar Qué raro Qué raro Qué raro Que no lleve yo Collar equipado Vale El anillo Se fuera Y me tengo que equipar El otro anillo De hecho Podría Llenarme la mano De anillos ¿Cuánto hace La daga De daño Ahora? A ver 101 Lo mismo Vale Hay que seguir Dejando cosas Esas dos dagas Gran steam Esta Pesa 25 Pesa muchísimo Pero claro Es que hace 367 de daño Y las dagas 101 Pero bueno Más pelea Porque es que con esta Se me estaba haciendo Muy fácil Y Me aburría De cargarme De una hostia Pico afuera Vale Creo que voy a dejar Alguna flecha Que otra Y voy a intentar Hacer daédricas Voy a dejar Las flechas Cutres Ah bueno No puedo hacerlas Porque ya Entonces no Entonces me llevo Las flechas ¿Dónde están las flechas Que he guardado? Tienen que estar aquí Me llevo las flechas Porque he dejado Todos los ingredientes 52 de peso Bueno pues Nueva armadura Tampoco es La mejor armadura Pero bueno Me apetecía cambiar Un poquito Y no me da tiempo Más Realmente Así que vamos A ir dejando Por aquí El capítulo Y poco más Nos vemos En el próximo En el próximo Intentaré Seguir Yo creo Que con Las principales Iré a hablar Con el stock Y a ver Que pasa Así que creo Que seguiremos Con las principales Poco más Nos vemos En el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!